vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy vamos a hablar de los primeros spoilers de foundations la próxima colección de magic legal en estándar que sale ni más ni menos que el 15 de noviembre no queda nada hay unas poquitas cartas que ya conocimos al principio del verano de las que ya hemos hablado aquí en el canal pero hay novedades bueno ya sabéis que la colección se va a llamar cimientos en español y que va a ser una especie de nueva colección básica es decir una colección que tiene una orientación para nuevos jugadores pero también para experimentados es decir con temáticas sencillas habituales y de toda la vida pero que además también va a incluir cartas nuevas completamente nuevas además de algunas reediciones es una colección bastante curiosa que tiene una particularidad única en la historia de magic y es que en lugar de durar lo que dura la rotación de estándar habitual vale que son tres años actualmente va a durar cinco años en estándar nos han garantizado que estas cartas van a estar en estándar durante cinco años y que es una inversión muy buena si quieres jugar estándar durante los próximos años dices te debo comprar cartas de foundations de cimientos porque van a durar mucho las cartas que ya conocíamos de las que no voy a hablar demasiado porque ya las hemos comentado en su momento son algunas algunos baluartes no algunas cartas clave en la historia del juego como por ejemplo día del juicio final que es prácticamente idéntico a lo que sería una ira de dios de acuerdo la única diferencia es que la ira de dios no permitía regenerar las criaturas regenerar es una bría que ya prácticamente no aparece en magic y mucho menos en estándar así que el día del juicio final es la ira de dios el retorno de la ira de dios a estándar el removal masivo blanco por excelencia de coste 4 tenemos también la reedición de la omnisciencia una carta un poquito extraña la verdad porque si se supone que estos foundations cimientos esta no es una carta muy no es una carta muy de agradecimiento realmente es una carta de combo bastante loco bastante bestia es un coste altísimo y su habilidad es un poco confusa quizás para nuevos jugadores pero bueno es una carta muy chula y va a ser la carta representativa del color azul quizás esperábamos que nos mostrasen algo tipo contra hechizo fuga de maná anular invocación cartas de son más más históricas no como si por ejemplo sería el caso del día del juicio final aunque no sea exactamente una ira de dios luego tenemos gata con nueve vidas que esta es una carta que es nueva dentro del color negro ya lo explicamos en su momento tiene un texto un poquito largo no debe tener demasiado en ella pero es una de las cartas nuevas que nos han mostrado para el color negro y luego tenemos aquí si esto sí que es un cimiento de magic el elfo de januar bueno los elfos de januar para ser más exacto en el color verde podrían haber sacado las aves del paraíso o los elfos de januar pues mira nos han dado justo lo que queríamos al igual que en el rojo podrían sacar el relámpago o el choque o yo que sé los orcos zarpa fierro podrían sacar como cimientos no lo sabemos que van a sacar dentro del color rojo porque todavía no conocemos prácticamente ninguna carta pero del color del multicolor sabemos que va a haber multicolor cosa que por cierto en las colecciones básicas no solía haber cartas multicolores porque precisamente las cartas multicolores ya no son tan básicas tan sencillas para sobre todo para nuevos jugadores o no tampoco es que sean súper complicadas no aquí tenemos una carta celestia del gremio celestia sería entre comillas verde blanca himno de las campeonas todas las que tienes que controlar se tienen más uno más uno un encantamiento bastante bueno bastante chulo para ramazos de criaturas y creo que ahora ya os voy a mostrar las cartas nuevas que nos han anunciado hace escasas horas que van a estar en fundations tres planes walkers muy buenos de los que tenemos que hablar y el primero de ellos es ni más ni menos que a hany color of the pride no recuerdo el nombre la traducción en español por cierto no las han mostrado en español nos han mostrado las cartas únicamente en inglés da igual tampoco sean muy complicadas de leer pero bueno vuelve un planes walker a hany ha habido muchísimos planes walkers a hany generalmente los a hany están relacionados con contadores más uno más uno sobre tus criaturas dar algún tipo de habilidad volar vigilancia cosas de ese estilo tus criaturas o poner tokens dichas de criaturas suele ser bastante habitual no y es lo que nos encontramos con este que es uno de coste tres los planes walkers de coste tres suelen ser bastante poderosos porque entran demasiado pronto en la partida y este entra con cuatro contadores de lealtad es bastante para costar únicamente tres de maná y el primer la primera habilidad dice que con un contador adicional de del prince walker vamos a poner más uno le pone un contador más uno más uno hasta a una que otro objetivo es decir si como dice hasta una que otro objetivo si no hay ninguna que otro en mesa puedes activar la habilidad igualmente hacer el más uno poner ningún contador vale no es obligatorio hacer objetivo bien segunda habilidad menos tres contadores de lealtad la que todo objetivo gana volar y dañar dos veces hasta el final del turno ojo porque si tienes una que ahorita un poquito grande un poquito potente le das volar para que no te la puedan bloquear le das dañar dos veces para que haga el doble de daño y estás hablando de una pegada bastante fuerte y luego el menos ocho prácticamente imposible de alcanzar porque seguro que nadie o prácticamente nadie ha llegado a hacer el menos ocho de este ajani la definitiva solemos llamarla aunque no es correcto llamarla definitiva porque en ningún sitio se dice que esto sea una habilidad definitiva y de hecho hay planes walkers que por tanto no tendrían definitiva porque no tienen esos menos ocho menos diez no tienen esas cosas pero bueno con menos ocho que sería casi imposible alcanzar dándole contadores de uno en uno cada turno bueno creas x fichas de gato 22 donde x es tu total de vida es decir pongamos que tienes 20 vidas cuando haces esta habilidad pues pones pones 20 tokens 20 fichas 22 de gato en mesa este no es precisamente el mejor ajani no es precisamente el mejor planes walker de la historia pero al entrar tan barato entrar tan pronto en mesa es una carta bastante interesante para el formato siguiente planes walker que nos han mostrado vivien reed esta planes walker la tuvimos en magic arena recientemente bueno hace cuatro años o así aproximadamente y pegó muy duro en estándar se jugó muchísimo pura ventaja de cartas bastante poderosa así que todo apunta a que su vuelta estándar posiblemente sea triunfal aunque ya veremos porque ya sabéis cómo está estándar hoy en día en estándar no puedes jugar cualquier cosa está súper súper violento súper agresivo súper todo radicalizado no bueno planes walker de coste 5 verde que entra con cinco contadores de lealtad el más uno miras las cinco cartas del top de tu mazo puedes mostrar criatura o tierra de entre ellas y poner en tu mano y el resto al fondo del mazo o sea que el primer más uno es un roba cartas básicamente pero no te deja elegir entre cinco cartas la que tú quieras tierra o criatura está bastante bien el menos tres muy bueno que le da esa versatilidad que necesita este planes walker destruy artefacto encantamiento o criatura voladora o sea que encima tiene un remova el incorporado y el menos ocho que no es tan difícil de alcanzar porque ya entra con cinco pero bueno sigue siendo difícil obtienes un emblema es decir para el resto de la partida las criaturas que controlas tienen más dos más dos vigilancia arrollar e indestructible se jugó bastante vivian rey de hace cuatro años con tramazos de control sobre todo porque es un poquito lenta hasta vivian rey pero claro en un parajamiento lento pues hace muchísimo daño no vas ropas con el más uno robando cartas extras cada turno buscando lo que necesites y luego el menos ocho pues es bastante bestia no en vigilancia arrollar indestructible y un tercer planes walker también muy muy querido por la gente ni más ni menos que liliana dreadhorn general no recuerdo el nombre en español ánimo de esta carta igual es otra carta que también tuvimos en standard creo que fue la vez que vivian reed habló un poco de memoria a veces puede que baile alguna fecha o algo del estilo pero si no convivieron muy cerca estuvieron bueno coste un poquito alto de coste seis pero entra ni más ni menos que con seis contadores de lealtad y es uno de esos planes walkers que tiene habilidad pasiva o estática o como la queréis llamar siempre que una criatura que tú controles muera robas una carta o sea que tiene ventaja de cartas incorporadas sin tener que hacer nada simplemente se tienen que morir tus bichos cosa habitual en un mazo de zombies o en un mazo de criaturas de tipo liliana porque ella misma crea tokens que no te importa que se mueren con el más uno que se mueran con el más uno creas un zombi 2-2 con el menos cuatro cada jugador sacrificados criaturas de su elección claro el caso es que ese menos cuatro es un buen removal muy bueno generalmente si tú llevas a esta liliana es porque o tienes muchísimas criaturas y no te importa sacrificar dos o porque no tienes ninguna criatura y tampoco te importa sacrificar dos porque no las tienes pero la idea es que esto es bastante potente contra un oponente que tenga dos criaturas en mesa sobre todo o una y luego el menos nueve que no es nada difícil de alcanzar bueno no es tan difícil de alcanzar porque ya entra con seis contadores cada oponente elige un permanente que controla por cada permanente por cada tipo de permanente y sacrifica el resto resumiendo eliges una criatura una tierra un planeswalker un artefacto un encantamiento a uno de cada y sacrificas todos los demás o sea te quedas con una tierra te quedas con una criatura con mucho te quedas con un planeswalker con un artefacto con un encantamiento de cada tipo tienes que darte con una carta como máximo y si tienes una criatura encantamiento pues tienes que tienes que tenerlo en cuenta vale porque te tienes que quedar con una criatura vale entonces o con y con un encantamiento como máximo entonces bueno puede ser esa criatura encantamiento la que cumpla los dos criterios es lo que quería decir así que cuidadito con eso bueno pues estas son las novedades recientes esos nuevos tres nuevos planeswalkers que nos han dicho durante este fin de semana recibiremos más información así que estaré súper atento para traerosla lo antes posible y que estéis al día con las novedades de foundations cimientos que sale el 15 de noviembre mi plan para esta colección es ir trayendo spoilers porque es una cosa que nunca hago nunca sigo la temporada de spoilers y hago vídeos cortos con las nuevas cartas que van saliendo pero para esta colección me ha apetecido fijaos qué cosa más irónica están sacando cartas y cartas cada mes prácticamente nuevas colecciones que debería agotarme agobiarme cansarme y todo lo contrario estoy súper hypeado y estoy con muchísima motivación ganas y ánimo para estar haciendo esto día a día y seguir los lanzamientos cosa que como digo normalmente no sólo hacer sobre sólo hacer el análisis al final verdad al final cuando ya se han publicado todas las cartas de igual pues venga ahora análisis color por el gol de todas las cartas de golpe pues esta vez bueno el análisis lo haré por supuesto pero voy a seguir también día a día las novedades noticias nuevas cartas y todo esto que van saliendo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego